Y así iniciamos un programa más de We The People y de conducción Héctor Roca por esta subradio por internet MagicLatinosVegas.org La otra cara de Sin City Desde Las Vegas, Nevada Para el mundo Y primero nuestros auspiciantes de todos los martes a las 5 de la tarde Accidentes de carro Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes Peralta Love Group Un amigo leal de los latinos 702-758-8700 Y está en el 101 Convention Center Suite 340 Las Vegas, Nevada 89109 Espíritu de México Joyería de plata de alta calidad Hecha por artesanos de Taxco, México Laura Fetman 702-238-4374 Espíritu de México Está en el local 317 del Boulevard Mall Sobre la Maryland Parkway Irving Parra 702-355-0101 Sin City Computer 10 años atendiendo a la comunidad latina En arreglos de computadoras y laptop Buenas tardes Héctor Buenas tardes Buenas tardes Fabián El tema de hoy Gracias El tema de hoy Modelos de sistemas jurídicos en el mundo Nuestro invitado Fabián Marcelo Roca Buenas tardes Hola Hola ¿Me escuchas bien? Más o menos Ponete un mazo ¿Ahora? Hola ¿Ahora me escuchas? Acá te escuchamos bien Sí Bueno, comienza El tema de hoy está referido a los distintos sistemas jurídicos que obran en el mundo Y es importante recordar que desde la antigüedad la sociedad humana ha tratado de regular su interacción La interacción de sus individuos mediante distintas fórmulas que tendían a equilibrar la socialización de los miembros de esos grupos de la antigüedad Podríamos decir incluso que, por ejemplo, los mandamientos fueron una inicial forma de establecer códigos de comportamiento que permitieran el desenvolvimiento de la comunidad Pero a través de la historia ha habido distintos modelos Por ejemplo, la Edad Media donde la representación de la ley estaba ceñida a la figura del rey que establecía los distintos comportamientos aceptables Y que en algunos casos se generaron contratos entre los señores feudales y los reyes Para regular incluso el poder autocrático de la monarquía Estos distintos modelos de formas de conducir el comportamiento humano Han ido modificándose a través del tiempo Utilizando distintas metodologías Una vez que los sistemas se han popularizado de tal manera que ya no corresponden a una entidad autónoma Sino que son adscritos a toda la sociedad Ha habido distintos modelos Para hablar hoy de esos modelos Hemos solicitado el concurso de Fabián Marcelo Para que nos ilumine un poco las diferencias que existen entre los distintos modelos que hoy se utilizan en el mundo O sea, hemos hecho un reconto histórico del desenvolvimiento de esos modelos Y nos vamos a seguir a la situación actual Con los modelos existentes en este momento Fabián, ¿qué podés aclararnos con respecto a los modelos que se utilizan Aún en un mismo continente con diferencia de sistema? Por ejemplo, el sistema basado en códigos Como puede ser la Argentina u otros países Y el sistema basado en los antecedentes De casos similares previos Que es un modelo que se utiliza En Estados Unidos de Norteamérica ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos? Bueno, el tema de... Digamos, habría que hacer un poco de historia sobre el desarrollo de las leyes Y la primera codificación que existió es el código de Hammurabi Un rey de Babilonia que vivió más o menos en el año 2000 a.C. Que fue el primero que, digamos, codificó las leyes Y fue el primer código que utilizó el principio de inocencia Que hasta ese momento no existía ¿En qué consistía el código del principio de inocencia? Básicamente en que nadie podía ser acusado O sea, digamos, mejor dicho Toda persona podía ser, era inocente hasta que se declarara culpable Entonces el código de Hammurabi Lo que ponía era que si alguien era acusado Si A era acusado de matar a B B A tenía que demostrar que B era culpable Y si B no era culpable El acusador, o sea, A Era castigado con la pena de muerte Entonces, lo que hizo este código Con este código rey Hammurabi Fue bajar la tensión Perdóname, pero me parece que así eliminaron las reclamaciones Sí, más o menos Pero, digamos, lo que logró Ese es, digamos, es un ejemplo Ese es un ejemplo de cómo era todo el código de Hammurabi Lo que hizo el código de Hammurabi Fue bajar las falsas denuncias Y delimitar los criterios de los jueces De luego, posterior a eso Nos encontramos con el derecho romano El derecho romano Digamos, se codificó Las leyes con la red justiniano En el siglo VI después de Cristo Todo eso es la base De todo el derecho De todos los estados modernos Sean codificados o de common law Que es el derecho anglosajón La diferencia que hay entre uno y otro Que, digamos, las Las normas jurídicas Codificadas Tardan más en modificarse Por todo el proceso que necesitan En cambio El common law Se basa en las costumbres Pero en el caso de Estados Unidos La parte civil El único código Que, digamos El código Luisiana Luisiana Es el único estado Que tiene leyes codificadas Civiles Todos los restos De los estados No tienen codificaciones Eso es lo que generó Es que Había muchas contradicciones Entre sentencias de un estado y otro Por lo cual El gobierno federal De los estados unidos A través de la corte suprema Empezó a establecer principios Para el sistema federal O sea Una forma Una forma de codificación ¿Cómo? Entonces se estableció Una forma básica De codificación Sí Básica No llega a ser un código Un código Estrictamente Como el resto de los países latinoamericanos O el mismo de Luisiana O los códigos del Del derecho continental Que se refiere Cuando se habla de derecho continental Se refiere A los estados europeos Para diferenciarse de Inglaterra Que era Una isla Entonces La ventaja es esa Lo que El problema O sea La ventaja que tiene El derecho no codificado Es que Digamos A través de las costumbres Tiene un proceso De reforma Más rápido Ahora Lo que sí La contra Es que No hay reglas A veces Hay contradicciones Dentro de las mismas Normas jurídicas Que se pueden establecer O sea que Dos jueces distintos Pueden dar un fallo diferente Sí Sí Incluso con el código codificado Incluso con el código codificado Digamos Hay un Derecho En cualquier sistema judicial Que se te ocurra Y existente en el planeta Hay un dicho que dice Hay media biblioteca Que te da la razón Y la otra mitad No te la da Esto se basa Porque Desde el comienzo Y especialmente Desde la revolución francesa Con el Con el Iluminismo Se estableció Contrato social El contrato social ¿Qué es? Es Restringirnos Nuestras libertades Absolutas Para poder vivir Razonablemente En un Sistema social Lo que pasa Que De acuerdo a lo que dice Hock Que el hombre Es el hombre El lobo Es el hombre Del lobo Perdón El hombre Es el lobo Del hombre Se reunió En sociedad Por un tema De egoísmo Rousseau Que es el creador Del contrato social De la revolución Francesa Dice que Por esencia El hombre Por naturaleza Es bueno Y que Para evitar Conflictos sociales Se realizó Un contrato social De mantener Un cierto equilibrio Y paz social Dentro de De la sociedad Que nos toca Vivir a cada uno Partiendo de esa base De las dos posturas Esas Para acá Digamos Tenés Un montón De causas O sea De De causas Motivos Razones Que te pueden decir Sos culpable De algo O no sos culpable De nada El El tema Que en las relaciones O sea Nosotros Siempre nos O sea Nos representamos Vamos al tema De la De Del derecho Basándonos En los grandes Estudios jurídicos Donde se firman Los grandes Contratos O Títulos de propiedad O herencias En realidad Vivimos Desde que Nacemos Hasta que Morimos Vivimos Realizando Contratos Sociales Con todas Las personas Sean De carácter Económico O afectivo Lo que pasa Es que Todas esas Relaciones Jurídicas Que tenemos Desde que Nacemos Hasta que Morimos No llegan A los Tribunales O sea Por distintas Porque No hay Conflicto De intereses O porque Digamos Si hay Un tipo De conflicto Resulta No resulta Económico Llegar A A los Tribunales Y en realidad Los casos Que llegan A los Tribunales Teniendo En cuenta La población Siempre Son mucho Menos Lo que Deberían Ser Entonces Y el El problema Cuando se Habla De la Justicia La Justicia En el Término De justicia Está mal Empleado Porque No deja De ser Un poder Un poder Político Junto Con el Poder Legislativo O el Poder Ejecutivo Que es Lo que Digamos Los tres Poderes Que estableció La famosa Revolución Francesa Por el Solo Hecho De estar De haberse Convenido En la Forma Del Estado Por el Solo Hecho De ser Un Digamos Una Vía De ejercicio De poder Se convierte Directamente En Un actor Político Si Es que La justicia O sea Los jueces Son actores Políticos Acá Cuando se Habla De Político O Apolítico Siempre Se Queda En Un Error Conceptual Que es Político No significa Que hagas Políticas Partidarias Podés Hacer Actos Políticos Y no Políticas Partidarias Y los jueces A través De sus Sentencias Dictan Fallos Políticos Porque Son Fallos Que De acuerdo A las Tendencias Ideológicas Que tienen Los jueces Van a Dictar Los fallos De acuerdo A su Conveniencia Y A su Conveniencia Ideológica Me refiero Aunque También También a Algunos En su Conveniencia Económica Porque Reciben Favores O De Grupos De Poder Económico Estamos Entrando Entonces En temas De De Corrupción Pero Me Surge Una Pregunta ¿Esto Es Independiente Del Modelo Jurídico Que tenga Cada País Ya sea Que Esté Basado En códigos O Esté Basado En La Acumulación Histórica De Antecedentes Lo Que Se Basa Lo Que Se Basa Siempre En La Sociedad Digamos Vamos a Ver Lo Que Hay Una Definición Que Ha Dicho Mar Sobre La Justicia Y Que La Justicia Es La Superestructura De La Clase Dominante Y Los Poderes Y El Único Poder Que Siempre Tarda Más En Poderse Transformar O Modificar O Reformar En Todos Los Países Con Sus Más Y Sus Menos Es El Poder Judicial O sea Digamos Allá En Estados Unidos Vos Tenés Los Demócratas Y Los Republicanos Un Año Pueden Tener Mayoría Los Republicanos Y Cuatro Años Después Los Demócratas Podés Tener Un Presidente Demócrata O Podés Tener Un Presidente Republicano Acá Más O Menos Bueno Ahora Últimamente Por lo Menos A Nivel En Argentina Nivel De Participación A través Del Voto Es 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 Poco Más Estable Se Cambia El Presidente Cada Cuatro Años Se Vota Se Elige Presidente O Se Relegia Que Estaba Pero El Poder Judicial No Es Muy Difícil De Modificarlo Porque Generalmente Toda Las Toda 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 La Codificación Y Todas Las Constituciones Digamos Los Jueces Son Nombrados A Través Del Presidente Con Acuerdo Del Senado O Del Parlamento Si Es Una Monarquía Parlamentaria O Si Es Un Sistema Presidencialista Depende De Los Modelos Esas Designaciones Pueden Ser Revocadas Por El Ejecutivo O Por El Poder Legislativo No Digamos La Única Forma Que Se Puede Renover Un Cueche Es A Través De Un Vicio Político O sea Que No Hay Un Sistema Establecido Para Que Caduque La Autoridad De Una Persona Dentro Del Sistema Jurídico No No Digamos Se puede Hay Dos Formas Que Se puede Digamos Dejar El Cargo A través Del Fallencimiento Del Juez O sea A través De La Muerte Que El Juez Muera Que Renuncie O a través De Un Juicio Político Son Las Unicas Tres Formas Después Son Cargos Permanentes O sea Si un juez Vive Cien Años Y quiere Ser juez Hasta Los Cien Años No Hay Nada Que Se Lo Prohíba No Lo Pueden Sacar Por Demencia Si Dice Pues Si Se Comprueba Si O sea Pero Tiene Que Haber Un Juicio Político Previo Que El Juicio Político Es Generalmente En Los Sistemas Como El Nuestro Como El De Allá Que Son Bicamerales Los Congresos La Que Acusa Es La Cámara De Diputados Y La Que Juzga La Cámara De Senadores Ahora Una Pregunta En Todos Los Estamentos En Todos Los Niveles De La Justicia Hasta Llegar Por Ejemplo A Corte Suprema No Hay Un Límite De Edad Para Ejercer Los Cargos Si En Todos Los Estamentos De La Justicia Llegando Por Ejemplo Hasta El Último Nivel Que Es La Suprema Corte De Justicia No Hay Un Límite Por Edad O sea No Está Previsto Generar La Jubilación De Un Juez Yo Yo Que El Tema Depende No Me No Sé En Estados Unidos Creo Que En Estados Unidos Hablamos De Argentina En Argentina El Único Juez Que Renunció Por Por Llegar La Edad Y Jubilarse Fue Zaffaroni Todos 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 Demás Han Representado Recursos En Contra De La Ley Jubilatoria De Los Jueces O Si Que Hay Algo Establecido Si Pero Lo Que Pasa Que Ahí Está El Problema Y Que Digamos En Cierta Forma Parte De La Biblioteca Jurídica Le De La Razón Es Que Una Ley No Puede Atacar A Derechos Adquiridos O Sea En Base La Única Porque Lo Que Existe Digamos Ninguna Ley Por Más Que Puede Ser Retroactiva A Un Hecho Anterior Salvo En La Parte Penal O Sea En Todos Los Sistemas La Ley Si Hoy Sale Una Ley Digamos Que Dice Que El Hurto No Es Delito O sea El Hurto Es La Sustracción De Un Objeto A Otra A Una Persona Sin Violencia Si Sale Mañana Una Ley Allá O Acá Que Dice Bueno Despenaliza Despenaliza El Hurto Esa Ley Beneficia A Que Está En Prisión Que Cometió Un Hurto Entonces Sale Porque Ya El Dedito No Existe Más Y Tiene El Principio De Retroactividad Bien Y en El Derecho Penal O sea También Existe La Ultra Actividad De La Ley O sea Si Hay Una Ley Que A Mí Me Condena Yo Cometí Un Hurto Y A mí Esa Ley Me Condena La Ley Que A mí Me Condenaron Me 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 Establece Un Plazo Determinado De Pena Y Después Sale Una Posterior Que Durante Yo Tengo El Proceso Me Amplía La Pena O sea Si la Pena Es de Tres Años Me Me La Lleva A Seis Seis A Juez Penal A Pedido De La De La Parte Acusada Puede Dictar La Sentencia En Pase A La Ley Que Tenía La Menor Condena Y Es Más Si Yo He Cometido Un Hecho Pero Que No Era Penal O O sea En La Parte Penal Hay Una Una Regla Que Dice No Hay Condena No Hay Delito Sin Ley Previa Si yo Cometí Un Hecho En 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 Momento Que No Había Una Ley Que Condenaba Esa Conducta Que No Estaba Tipificada En Los Códigos A Mí No Me Pueden Aplicar Esa Ley Porque Yo La Conducta La Hice La Realicé Antes De Que Existiera Esa Ley Pero Eso Debe Tratarse Exclusivamente De Un Modelo Jurídico Como El Que Opera En La Argentina Que Es En Base A Códigos Porque En Un Sistema Creo Que Se Denomina Casuístico En El Cual Es A Través De Una Histórica Acumulación De Antecedentes Por Casos Similares Es Muy Difícil Que Exista Un Delito Podem Entre Comillas Llamarlo Nuevo No Depende Hay Una Hay Una Cosa La Hay La Teoría Causalista Dice Que Hay Varios Tipos De Causas El Tema Que Es Una Teoría Muy Criticada Por Algunos Sectores De La Justicia Sea Codificada Codificada O No Que No Figuren No Tienen En Cuenta La Intención O sea Jurídicamente Digamos Se Tiene Que Es Delito Toda Acción Típica Antijurídica Culpable Impunible O sea La La Conducta Puede Ser Por Acción O Por Omisión Que Tiene Que Ser Típica Esa Conducta De Acción Y Omisión Típica Tiene Que Ser Antijurídica Si Esa Conducta De Acción O Omisión Típica Antijurídica Tiene Que Ser Culpable Y Además De Todo Eso Tiene Que Ser Punible O sea Tiene Que Tener Una Tiene Que Ser Recrochada Penalmente ¿Y Qué Pasa Con La Intención Vos Puedes Cometer Un Delito O sea Un Delito Es Un Hecho Ilícito El Hecho Ilícito Puede Ser Doloso O Culposo Es Doloso Cuando Existe Intención Y Es Culposo Cuando No Existe La Intención El Tema Es Un Tema Gráfico Yo Voy Con Un Auto Cruzo Un Semáforo En Rojo Mata Una Persona Ese Es El Hecho Objetivo Y Hay Un Efecto Causa Y Un Resultado Pero No Está En Cuentra La Intención No Es Lo Mismo Que Yo Haya Pusado En Semáforo Rojo Para Atropellar Y Matar Al Vecino En Frente Porque Tenía Una Disputa No Sé Con La Medianera Y Me Me Caía Mal A Que Lo Haya Hecho Sin La Intención De Matarlo ¿Cómo Se Considera En Ese Ejemplo Que Estás Diciendo ¿Cómo Se Considera El Hecho De Que Alguien Conduzca Bajo Los Efectos De Algún De De Algún Elemento Que Esté Limitando Sus Funciones Como Puede Ser Abuso De Alcohol O De Drogas Se Trata De Un Agravante Eso Ya Depende De De Se Frizo No Hola Hola Si Se Quedó Frizo Para Cómo Está Ahí Está Hay Una Negligencia Por Parte De De La Persona De No De Haber Adoptuado Negligentemente O Sea Lo Que Se Llamaría El Dolo Eventual El Dolo Eventual Que Es Que Yo Con Una Determinada Conducta Sé Que Voy A Producir Un Efecto Pero No Es Mi Intención O O No Es Mi Intención Matarlo Pero Por Negligencia He Cometido Un Delito De Haber Matado A Una Persona Más Lo Es El Eventual Entonces Generalmente Lo Que Hacen Es Aplicar La Pena Mínima Que Tenga El Homicidio Pero Además Puede Haber Negligencia Culposa Es Que Delito Culposo Es Que Vos No Tenés Intención El Delito Culposo Pasa En que No Tenés Intención De Haber Matado De Haber Producido Un Daño Entonces No 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 Existe El Agravante De Negligencia El Agravante De Negligencia Es El Dolor Eventual O O O A Ver Vos Para Hacer Un Delito El Dolor Tenés Que Tener La Intención De Producir Ese Hecho De Producir Ese Resultado Si Si Vos Tenés Esa Intención Es Culposo Claro O sea El Agravante No es La Negligencia El Agravante Es Que Si Vos Produciste Ese Hecho Y Una Persona Murió Y Vos La Dejaste Abandonada El Agravante Es El Abandono De Persona Claro No La Atropelló Claro Que Vos Hayas Atropellado Cada Una Persona De Todo Esto Que Estamos Mencionando Hablando En Términos Así Generales Y Casi De Superficie Aparentemente No Se Puede Establecer Los Beneficios De Un Sistema Basado En Códigos O Las Ventajas De Un De Un Sistema Basado En Una En En Una Cuestión De Casos Históricos Que Sustentan Las Normativas En El Momento Actual Parece Muy Difícil Establecer Ventajas De Uno U Otro No No Porque El Derecho En Líneas Generales El Derecho En Líneas Generales Y Ahí Hay Una Disputa De De Confrontación Se Basa En Sobre Lo Que Es La Discusión Del Derecho Natural O Derecho Positivista El Derecho Positivista Sostiene Que Lo que hace el Derecho Es regular Mejor dicho No al Derecho Sino al Estado A través de las normas Regular La conducta externa Del individuo La moral Queda Reservado A la conducta Interna Del individuo O sea En otras palabras El Derecho No No sanciona Lo que Internamente Piensa la persona O sea Yo puedo comprar No sé Una M16 Con intención De matar a alguien Puedo Comprar Eh Digamos Hacer todos los actos Preparatorios Pero si yo Si yo No Termino De realizar El acto A mí Ningún tribunal Del planeta Me puede acusar De haber cometido Delitos Porque no se puede Eh Penar a alguien Por lo que pensaba Salvo que estés dentro De un sistema Político Autoritario Que A la A la A la medida De 1984 La famosa Novela De George Reservo Pudieras Ser penalizado Por lo que Crees o pensás Si Bueno Pero A ver Hoy está De moda Hablar De 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 los musulmanes Por diferentes Motivos Y circunstancias Entramos En un terreno Entramos en un terreno Cenagoso Al que de todas Maneras Quería Llevarte Creo que te has metido Tú solo Que te has metido A mí Digamos A ver El El Corán El famoso Corán De que todo el mundo Habla Muy poco Saben de que se trata Es Eh Lo La El profeta Fue de Mahoma Y Mahoma Según La 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 Historia Eh Fue Tuvo la relación Divina Con el Arcángel De San Gabriel Y la Biblia Y el Corán Es la mezcla De la Torá Judía Y de la Biblia Es más Tanto Moisés Como Jesús Fueron Profetas Según El Corán Fueron Profetas Del Islam Y la Biblia Y la Y la Torá Son Una De Una De generación De la Raza Humana Una De generación Jurídica Sí Porque No solamente El Corán Tiene Aleyas Que vendrían a ser Versículos Teológicos También Tiene Aleyas Sobre la Parte jurídica Tiene 70 70 Aleyas Referidas A Los Derechos De Familia 70 Referidas Al Derecho Penal Perdón Al Derecho Civil 30 Al Derecho Penal 10 A Lo Financiero Económico 25 Los Procesos Judiciales O sea En sí Mismo Es Un Verdadero Código ¿Eh? En sí Mismo El Corán Es Un Verdadero Código Código Jurídico Es Un Se Tiene Catalogado Como Un Código Y Un Naturalista Positivista Este Digamos A ver Digamos El Corán Permite La Poligamia No Y Con Cuatro Mujeres Más de Cuatro Mujeres No Puedes Casarte Pero Dentro Del Corán Las Mujeres Tienen Que Aceptar A Las Otras Esposas O sea Si Vos Te Casaste Con Una Esposa Y Después Te Quedés Casar Con Otra Con La Que Vos Te Casaste Primero Tiene Que Aceptar A La Segunda Y La Primera Y La Segunda Tienen Que Aceptar A La Tercera O sea Tienen Derecho De Veto Si Si Y Además No Solamente Eso Vos Tenés Que Demostrar Que Podés Mantener A Las Cuatro Mujeres Si No No Te O Casarse Casarse Cuatro No Está Considerado Adulterio Porque Se Casar Legalmente Claro Ahora Si Vos Tenés Una Quinta Afuera Eso Es Adulterio Para Los Tres Entonces Ese Es El Problema Del Derecho O O O Cuando Y Otro Problema Muy Conflictivo Dentro Del Derecho Y Que Siempre Dio Mucho Debate Y Hoy Hasta Incluso En los Estados Unidos Con Un Gobernador Que Volvió A marcha Atrás En Un Estado Con El Aborto Es Del Tema De La Moral Y El Derecho O sea Que Es Lo Que Se Considera Moral Y Que Se Considera Jurídico Vos Tenés La La Mayoría De La De Los Códigos O De Las Leyes De Aborto En Todo El Mundo Encontraron Un Punto Medio Entre Lo Jurídico Y Lo Lo Religioso Por así Que Fue La Famosa Doce Semanas Que Centríficamente Las Doce Semanas Es Cuando Se Terminó De Formar El Feto Claro Y Y De Eso No Pero Vos Tenés Que Para Las Religiones Cualquiera Se Te Ocura La Concepción Del Ser Humano Es Del Momento Empieza En El Momento De La Concepción Que Va En Contra De La Norma Positiva Entonces El Problema Lo Que Decían Lo Que Decían Muchos Era Que El Derecho Positivista No Da Y En Eso Es Cierto A veces No Da Soluciones A Los Problemas CETIC A Los Problemas De Reyes Moral No Ético Porque Depende De Que Corriente Sigas Eh Digamos La Ética Por Ejemplo Para Hegel La Ética Es La Unión De La Moral De La Ley Moral Con La Ley Legal Y Para Kant Es Ser Es El No Es El Ser La Moral La Justicia Es Un Ideal Y Al Ser Es Lo Que El Hombre Trata De Llegar A La Ideal Podemos Decir Que La Historia De La Humanidad Va Creando Interrogantes Con Respecto A Los Modelos Ya Pre Establecidos Basados En Moral Ética Y Precedentes Jurídicos Porque El Desarrollo Tecnológico Va Generando Nuevas Alternativas Que Ponen En Tela De Juicio Esos Conceptos Básicos Hablemos Por Ejemplo De La Clonación Tan Discutida En Ámbitos Científicos Y No Científicos O sea Sobre Este Tema Está Opinando Todo Todo El Mundo O sea Sobre El Derecho Del Ser Humano En Influir En La Evolución Futura De La Humanidad O De Su Entorno Quiere Decir Que Hay Una Permanente Reformulación De Las Normas De La Sociedad Por Lo Tanto ¿Qué Modelo Sería El Más Adecuado Para Hacer Frente A Esa Modificación Permanente El Basado En La Historia De Casos Precedentes O El Basado En Códigos El Tema Es La Evolución Del Hombre O sea Ha quedado Demostrado Con El Tema De Esta Pandemia Mundial Lo Que Ha Sido Las Personas Hubo Una Corriente Cuando Empezó La Pandemia Hubo Una Corriente De Pensadores Que Dijeron La Humanidad De Esto Va A Salir Mucho Mejor De Lo Que Era Sin Embargo En Todo Este Transcurso De La Pandemia Hemos Visto Actitudes De Seres Humanos Humanitarias Y Otras Que Realmente No Te Hacen Que La Humanidad Vaya Mejorada Depredatorias Todos Estos Planteos Que Nosotros Estamos Haciendo Hoy En Realidad Son Tan Viejos Como La Civilización Humana O sea Agarremos La Literatura Griega De La Antigüedad Y Vamos A Tener El Edipo La Hija Electra Que La Autonomía Divina De Sofolo Que Es Antigüedad La Antigüedad Este Digamos Ya Los Griegos Habían Planteado Todos Los Problemas Que Hoy Tenemos Y Todas Las Preguntas Que Nos Venimos Haciendo Ya Los Griegos Lo Habían Planteado El Tema Es Cómo Hacemos Para Mejor A Una Sociedad Donde Cada Vez Está Más Aislada Por Los Medios De Comunicación Este Ayer Con La Caída De Instagram Facebook Y Todo Este Había Gente Que Hasta Hacía Chistes Hoy Después De No Sé Cuánto Tiempo Pude Hablar Conmigo En La Cena Y Son Chistes Que Tienen Cierto Grado De Realidad Entonces Vamos Y Desgraciadamente De acuerdo A lo Que Yo Penso La Justicia Está Es La Seguridad Jurídica No Para El Ciudadano Común De A Pie Que Se Va Levanta Temprano Y Va A Trabajar O Para Que Trata De Buscar Un Trabajo O Tener Una Salud Mejor La Seguridad Jurídica Está Hecha Para Los Grandes Empresarios Y La Revolución Francesa Y La Revolución Industrial Son Los Pilares De La Sociedad Tan Dispar Que Tenemos Hoy En La Actualidad Bueno Sin entrar A debatir Ese tema Porque Sería Para Motivo De reflexiones En un Laxo Más Extenso Que Nos Queda Y tal vez Pudiera ser La razón De otro Otro Episodio Otro Capítulo De esta De esta Reunión Lo que Hemos Podido Apreciar Como dije Antes Es que Es muy Difícil Establecer Las Conveniencias De un Modelo Jurídico Sobre Otro Porque Tienen Basamentos Y Asideros Cada Uno De Ellos Que Parecen Justificar Que Sigan Por Lo Menos Vigente En El Mundo Actual La Única Duda Que Me Queda Es Ya que Los Modelos Jurídicos Debieran Atender Dentro De lo Que Nosotros Conocemos Como Sistemas Basado En Código O No Debieran Posibilitar El Desarrollo Del Ser Humano En Tanto Y En Cuanto No Afecte A Otros Seres Humanos O Sea En Definitiva Establecer Reglas Que Permitan Una Convivencia Pacífica Como Mencionaste Al principio Mi Única Duda Es Si Ese Marco De Libertad Individual Existe Dentro De La Justicia Del Mundo Islámico O Está Más Regido El Ciudadano Musulmán Está Más Regido Por Los Preceptos Religiosos Y Los Códigos Establecidos Como Mencionaste Antes En El Corán O Sea Es Más Libre O No Es Menos Libre Y Si Es Así Como Podemos Demostrar Con Que Ejemplos Podemos Demostrar Que Es Así Mirá A ver El Tema De La Libertad Depende De Como Como Lo Tomes Si Tomás A Los Más Radicales De Los Musulmanes Al Sector Más Radicalizado De Los Musulmanes Es Lo Mismo Que Puedes Encontrar Dentro De Los Sectores Judíos Más Radicalizados O Dentro De Los Sectores Más Católicos Radicalizados O sea Digamos Más Los De Derecha Más O Menos Lo Mismo No Hay Diferencia Pensá Que Si Las Tres Principales Religiones Del Mundo Tuvieron El Mismo Tronco De Nacimiento La Diferencia Los Frutos Van A Ser Similares Las Diferencias No Son Muchas Entonces Vos Tenés De Repente Hay Cuatro Escuelas Jurídicas De Imanes Que Murieron En El Siglo Tercero Después De Cristo Que Es Malaquí Ana Anafí Safí Y Hanbal Que Establecieron Distintas Distintas Escuelas Y Hay La Escuela Malaquí Por Ejemplo Sostiene Que Si un Musulmán Mata Un Dimí O sea Un Judío Un Cristiano Merece La pena De Muerte Por Haber Matado Alguien Mientras Vos Tenés Las Otras Escuelas Dicen Que No Entonces Pasa Lo Mismo Con Con Las Sociedades Nuestras Vos Hay Gente Que Pide La Pena De Muerte Para Alguien Que Cometió Un Delito O Mató Alguien Y Hay Gente Que Dice No 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 Podemos Pagar O sea No Podemos Utilizar La Ley Del Talión Porque Somos Más Civilizados El Tema Es Que Es Lo Que Digamos Incluso En El Corán Que Es Una De Las Cosas Que Se Toma Del Código De Amurabi Es Que Vos A Que Causó Un Daño No Le Podés Provocar Un Daño Mayor De Que Causó O sea Que La Pena Tiene Que Ser Equivalente Al Daño Original Si Igual Que La Nuestra Igual Que Lo Nuestro Los Nuestros Códigos O El Common No También O sea La Pena Debe Estar Realizada O sea Debe Estar Acorde Con El Daño Que Vos Causaste No Producir Un Daño Mayor En Ese Caso Tenemos Que Pensar Que Una De Las Cosas Que Están Siempre En Tela De Juicio Por Distintos Motivos Ya Sea De Carácter Social O Religioso Es La Cuestión De La Pena De Muerte O sea Que No Sería Un Derecho Humano Quitarle La Vida A Alguien Como Penalización De Un Delito No Ese Ese Principio Parece Estar Vigente En Las Sociedades Occidentales No Se Si Es También Así En La Sociedad Islámica De Eso Depende Depende De Las Costumbres Vos Tenés Estados En Estados Unidos Que Tienen La Pena De Muerte Y Estados Que No La Tienen Es Cierto Es Cierto Es Lo Mismo Por Eso Te Digo Esto Es Hacerse Amigos Si El Mejor Argumento Que He Escuchado En Mi Vida A Favor Mejor Dicho En Contra De La Pena De Muerte Vino Precisamente Del Cine Un Film No Vamos A Entrar En Detalle En Que A Un Presidente Le Preguntan Con Respecto A La Pena De Muerte Le Preguntan Si Alguien Matara A Su Esposa El Que Haría Y Él Le Contesta Lo Mataría Ah Entonces Le Dice El Presentador Le Dice Entonces Usted Está De Acuerdo Con La Pena De Muerte No Yo Cometería Un Delito Por El Cual Iría A La Cárcel Contento Porque La Sociedad Debe Ser Mejor Que El Individuo ¿Ese? Refiriéndose A Que La Sociedad No Puede O No Debe Admitir La Pena De Muerte En Su Legislación Si Pero A ver El El Problema De La Ruptura Digamos Del Contrato Social Es Cuando El Individuo Se No Se Reconoce Para Si Y Para El Otro En El Otro Y El Otro A su Vez No Se Reconoce En El Otro En El Otro Individuo O sea Es Una Doble Negación En Termino G Una Antinomia Perfecta Claro O sea Algo Como Lo que Justifica La Existencia De La Denominada Brecha Palabra Que Está Tan De Moda Para Ejemplificar La Oposición Acerva Que Existe Entre Distintos Modelos De Programas De Gobierno Si Si Es 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 Digamos Fijate Que La Mayor De Los De Los Presos De Los Reclusos En Toda Parte Del Mundo Son Los Sectores Con Menos Recursos Económicos O En Caso De Estados Unidos La Mayor Población Carcelaria La Negra Digamos La Cárcel No Fueron Los Banqueros Que Producieron La Crisis De 2008 De 1930 Es Cierto O sea La vieja Creencia De Que Los Ricos No Van A La Cárcel Por Lo Menos Por Delitos Económicos Si Lo Encuentran Con El Revolver Umeando Y La Esposa Tirada En El Piso Con Un Agujero En El Cráneo Probablemente No Tengan Probabilidad De Escapar Salvo Que 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 Lo Dejaron Libre Como Lo Dejaron Libre Bien A Quien Te Referis Al Caso Benzuncia Ocurrió Entonces En 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 La Vida Real Ocurrió Algo Parecido Supuestamente No Supuestamente No Mueren La 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 Esposa Muere Con Un Balazo En La Cabeza Nadie Se dio Cuenta Que Tenía Un Balazo Supuestamente No Estaba Supuestamente Digamos Todo Indicaba Que Era Culpable Estuvo Preso Un Par De Hace Y Después Salió Sin Culpable En Cargo Pero Quien Lo Eximió De La Del Cargo Porque Para Salir Lo Tienen Que Eximir O sea Tienen Que Haber Llegado A La Conclusión De Que No Fue Correcta La Sanción El Juez El Juez Y Sobre Qué Base Lo Eximió De Que No Fue El Autor Del Hecho O sea Que Estaba En tela De Juicio O No Había Habido Suficiente Elementos Probatorios Para Determinar Sin Lugar A Dudas Que Él Era El Culpable Con Lo Cual El Cargo Y La Penalización A Raíz De Ese Cargo Tuvo Bases Insolventes Si Bueno Pero A ver Eso Pasa En Todos Lados En Esta Semana Hubo Un Caso Donde El Jurado O sea Hubo Donde El Jurado Dejó Libre A A Los Abusados De Que Habían Viodado Una Chica Ahí En Estados Unidos Bueno Fabián No Me Queda Más Que Agradecerte Por Tu Participación Y Por La El Esfuerzo Por Aclarar Un Tema De Que De Por Sí Para El Común De Los Mortales Es Lo Suficientemente Nebuloso Como para Crear Dudas De Tipo General Sobre La Viabilidad De Una Justicia Perfecta Creo Que Se cortó La No No se cortó Se está Escuchando Hola Hola Me Las Las Normas Con que Nos Autorregulamos En La En La Raza Humana O sea Seguiremos Así Ineterno Sí Lo que Pasa A ver Te Cierro Con esto Con una Frase De Eduardo Galiano Un Escritor Uruguayo Que Dijo Si Tomamos A La Justicia Como Utopía Es Una Cosa Es como El Horizonte Vos Caminás Cinco Pasos El Horizonte Se Aleja Cinco Pasos Caminás Diez Pasos El Horizonte Se Aleja Diez Pasos Caminás Cien Pasos El Horizonte Se Aleja Cien Pasos Para Que Nos Sirve Para Caminar Excelente Salvo Las Cual Si Seguís Caminando Vas A Terminar Cayéndote Del Nuevo Terráquio Pero Bueno Muy Agradecido Por Tu Participación Y Nos Veremos Próximamente En Otra Entrevista Que Todavía No Podemos Mensurar Cuando Se Va A Poder Establecer Pero Espero Que No Haya Estado Las Expectativas De Ustedes Si 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 No Me Corten No Se Vayan Todavía Vamos A A 止 A Las Personas Que Nos Estuvieron Viendo Y En Todo El Programa Mónica López Sebastián Cue Cortés Martín Miranda I Makarya Ramírez Noyola Esto Lo Tengo Que Agradecer Desde Mi Corazón Y Mis Respetos Porque Hoy Los Dos Hombres Más Inteligentes De Su Vida Y Más Lindos De Mi Vida Estuvieron Juntos En lengths programa porque Fabián Roca es mi hijo también no solamente de Héctor hijo, te agradezco en el alma porque un orgullo, un orgullo y así nos despedimos hasta el próximo programa de We The People y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada, para el mundo